En área de pleno de jueves 28 de julio de 2016, en el salón de plenos de la Casa Consistorial, siendo las 9 y media horas de la mañana. Solamente llevamos un punto. Declarar nulidad del estudio de detalle de la calle Madrid con calle Andalucía. Bien, en la propuesta de este acuerdo sobre la declaración de la nulidad, habéis tenido todos los concejales a disposición el expediente. En la Comisión Júnica Asesora nos ha remitido un dictamen sobre este estudio de detalle. Entonces, no sé si queréis tomar la palabra en este aspecto, en el Partido Popular, en este caso, Olga. Sí. Bueno, para hacer referencia a lo que ya aludimos en el tema del tema de IMAX, donde se inicia este procedimiento y se pone en el informe de la Comisión Júnica Asesora, que no es que vaya enviado, sino que se le ha pedido, que se le ha pedido, que se le ha pedido. Debería hacer referencia a una serie de cosas que he visto en el expediente, que no sé si es que faltan, no están, o no más. Yo, desde luego, la primera vez que hemos tomado algún tipo de conocimiento de este respecto, sería el presidente de IMAX, donde afecta la nulidad de ese estudio de detalle, pero no he visto un acuerdo formal, en pleno, de manera independiente, que está poniendo la visión y noticia de este acto administrativo. Por otra parte, tampoco veo un acuerdo formal y expreso, diferente a la nulidad, desestimando las alegaciones que han presentado los vecinos. No sé exactamente si lo presentan como personas o como empresa. En todo caso, a lo que sí tengo que hacer referencia es a que estas alegaciones, bueno, tampoco que sean consideradas que no están a unas alegaciones estrictas ni jurídicas, pero sí es verdad que hacen referencia a su completa disposición a intentar llevar algún tipo de acuerdo, que es lo que yo creo que se debería hacer en este caso. Yo creo que la normativa establece diferentes posibilidades, a partir de la declaración de seguridad, se puede hacer una vocación partida, se puede mantener una vocación en general, se puede llevar un acuerdo con ello para proponer una vocación en plan general y convertir esta zona en una situación sistemática como lo era, justo antes de la vocación definitiva del plan general. No sé, darle una solución que no sea la de, bueno, pues cortar por lo sano y acabar con algo que como otra que está haciendo, unas ciertas expectativas, hay que desarrollar unas ciertas expectativas en quienes son los titulares de la propiedad de esta zona. Yo creo que no se puede tener un sitio siempre comatido dentro del documento, yo creo que hay que gobernar para lo que tienen, preguntar lo que tienen, y hay algo que luego creo que la normativa establece diferentes opciones para poder resolver esto de la mejor manera posible, evidentemente para el municipio, para el ayuntamiento, para el ministerio del ayuntamiento, pero también para los intereses de estos vecinos. que había que preguntar el secretario respecto a esas dos cuestiones que he planteado de la declaración de revisión y de la asignación o no de las alegaciones, porque no ha leído el alcalde de la propuesta, creo recordar que no hacía referencia a la asignación. En realidad este es un proceso estrictamente legal, es decir, un estudio de detalle no está habilitado para hacer lo que éste hizo, es decir, con independencia de que la solución planteada en el estudio de detalle sea mejor o peor que la que ahora por aplicación de las normas directamente se pueda plantear, un estudio de detalle tiene unas capacidades muy limitadas a la hora de aplicar el ordenamiento jurídico y el ordenamiento, que es simplemente alineaciones estrasantes y ordenamientos. Sí, el día de hoy, el informe de la consejería de Ronda, es justamente por la voz de presión plena de la resolución. No, no hace falta, es decir, no estamos contestando alegaciones tal, es decir, simplemente la comisión jurídica asesora tiene que tener conocimiento de todo el expediente, el expediente va ahí y simplemente se declara la unidad, no hay que contestar expresamente, con eso ya está hecho. Y luego en cuanto a la otra solución, evidentemente la corporación ha encargado al arquitecto municipal unos legos, unas determinaciones para analizar un estudio, un avance para solucionar los problemas que se han ido viendo y es una de las cosas en las que habrá que analizar para llegar a un acuerdo con ellos, como con tantos otros vecinos que están con la aplicación del plan que hay, están descubriendo problemas a la hora de aplicarlos. Y ahí habrá que solucionarlo. O si eso se dilata en exceso, pues habrá que intentar solucionarlo por medio de una modificación puntual. Pero es un tema estrictamente jurídico porque al final tener una norma, como es un estudio de detalle que contradice una norma superior, a la hora de conceder la licencia iba a haber un problema grave del ayuntamiento porque probablemente no se pudiera conceder, iba a haber problemas de responsabilidad del ayuntamiento frente a los vecinos que tienen una expectativa de derecho de que se le concedan y que probablemente pueden alegar una buena fe, un curso de título a la hora de presentar una licencia. Es decir, que al final íbamos a acabar no dándoles la licencia, indemnizándoles y montando un problema. Solucionando esto, se empieza a solucionar el problema. Lo que hay que hacer ahora es sentarse con ellos y con una decisión técnica, con los arquitectos, con el arquitecto municipal, encontrar la solución que se consigue que sea más viable y ajustable. Yo creo que el acuerdo tiene que ser previo a la licencia de algún tipo de decisión de este calibre, en todo caso, pero lo que sí es curioso es el cambio de actitud del arquitecto o el cambio de criterio. Pero en vez de eso yo me refería estrictamente y jurídicamente a no es necesario un acuerdo de expresión pleno para adoptar la revisión de oficio. En todo caso, el acuerdo de dedicación de unidad debería haber sido posterior a estrictamente de la comisión. Claro, el procedimiento es... Ya, pero ya se toma el 31 de marzo. No, el 31 de marzo es iniciar el expediente. Que yo creo que jurídicamente tampoco hace falta que se traiga a pleno. Pero bueno, simplemente como es un tema... Bueno, eso es lo que dice el informe. ¿Dice que se competen en el informe? La decisión final. Los actos de trámite nunca son competencia del órgano que resuelve. Pero por seguridad política, es decir, lo traemos a pleno, tramitamos todo, lo mandamos ahí, hace en el informe y lo resolvemos en pleno. Ya está. La decisión final de nulidad es la que es iniquívocamente de pleno, que es la que adoptamos hoy. La que adoptáis hoy. Por tanto, no hace falta la voz de preso de los independientes y tampoco hace falta la voz de preso de destrucción. Exactamente. No, no. Con eso ya está hecho. ¿Alguien te quiere dar la palabra? Bueno, pues yo creo que ya lo ha explicado bastante bien el secretario. Todo lo que pueda decir yo ya está de más. Así que viendo esto procedemos a la votación. Votos a favor de declarar, no lo destruiré de detalle de la calle Madrid con la calle de la Lucía. Abstenciones. Pues ya está. Siendo las 9 y 41 minutos, levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos.